Mejor así, que sea por estilo. Sale, pero vele subiendo poco a poco, vele girando para que también ellos se vayan moviendo. ¿Está listo? ¡Súbrele! ¡Vámonos! Esto es reto, chivas, ya lo sabes, aquí en la zona sol. Pero si te haces en la zona sol, los orgullosos patrocinadores de la chiva, allá no hay lugar a la cara. ¡Agárrate fuerte, compadre! ¡Agárrate fuerte, Brian! Brian, ¿verdad? Se llamaba, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? ¿Se llamaba Brian? ¿Verdad? Cuando ponemos pan en el... ¡No sabe! ¡Eso no! ¡Eso es pan! ¡Qué onda, mi hermanazo! ¿Cómo estás? ¡Agárrate fuerte, Brian! ¡Agárrate fuerte! ¡Es estilo! ¡Acúrate que es un estilo! ¡Brian!